Música Hay algún compañero de tecnología, alguna compañera de tecnología que ha dicho que hay un antes y un después del SketchUp en las aulas, ¿no? Y yo creo que sí es cierto, o sea, es un programa de dibujo absolutamente intuitivo. Antonio, muchas gracias. Bueno, pues yo pensando que presentar en la jornada esta estuve dándole vuelta y siempre tenemos el debate este entre proyecto abierto, proyecto cerrado para los alumnos y les damos la planita de las piezas para que las hagan o les dejamos la propuesta totalmente abierta y yo creo que entre una cosa y otra es lo que deberíamos ir haciendo. Entonces, yo voy a preparar un proyecto imaginando que lo voy a presentar a una clase de primero para hacer un mecanismo, pero claro, se lo voy a presentar sin detalle, simplemente que ellos vean cómo se mueve y que ellos luego ya en clase, en el taller, vayan viendo cómo lo construyen. Entonces, empezaríamos con una base, le voy a dar unas medidas, y empezaríamos pues haciendo una base, vamos a hacerla, por ejemplo, de 10 centímetros, tendríamos ya una pieza independiente de todas las demás que dibujemos, una base de 200 por 100, ¿vale? La novedad, si yo activo el sketchy physics, aquí me sale siempre un error, pero vamos, lo que hace es que se cae, ¿lo veis? Si lo pongo así, cuando le doy al play, la gravedad lo atrae, y nos quedamos sin él. Bueno, pues, lo que tenemos que decirle al programa es que eso se tiene que quedar quieto, por lo tanto, le voy a activar un parámetro que es que se quede estático. Ahora cuando le dé, de nuevo vemos que ya se queda quieto, ¿vale? El siguiente paso, pues, sería hacer una pieza vertical, voy a aprovechar esa que tengo aquí, la voy a copiar aquí, le doy la vuelta y ya tendría, digamos que, la estructura para ahora poner un mecanismo. Voy a hacer una biela manivela, una señal que se va a mover haciendo así simplemente. Si vuelvo a darle aquí al play, pues veis que como estaba estático esto, pues se queda quieto. El siguiente paso sería poner aquí, voy a poner aquí un disco que va a ser el que haga de manivela. Por ejemplo, así, le voy a dar un poquito de volumen. ¿Vale? Le digo crear grupo y ya tengo otra pieza más. Al sketchy fizzy le tengo que asignar otro parámetro, que es la forma con que el sketchy fizzy va a ver... que va a ser, perdón... esto. Si ahora le doy al play, vemos que el disco se cae... y voy a hacer otra pieza más. Voy a hacer... le damos una altura, por ejemplo... y un espesor igual que la otra... Antonio, ¿nos puedes ir diciendo por favor también un poco cómo lo que vas haciendo? ¿Hago un bloque? ¿Hago un elemento? Yo creo que hay alguno a lo mejor que... ¿Eh? Sí, exactamente. Aquí lo que he hecho es... Este disco va a ser el que va a girar, va a tener una biela aquí enganchada a esta pieza vertical... y la pieza vertical le voy a poner arriba un disco de madera, como si fuera una señal, para que oscila hacia los lados. Para eso... herramienta círculo... Hago aquí... una especie de piruleta... Cuando digo crear grupo, lo que estoy haciendo es una pieza independiente, para luego poder hacer un despiece... y vuelvo a agrupar... esas dos piezas... por lo que si ahora vuelvo... vuelvo a darle al entorno físico... vemos que eso... se cae... ¿Vale? Bueno... Necesito... un eje... alrededor del cual gire este disco... y ese eje lo vamos... lo vamos a poner con esta herramienta de fichis... que esto sería... esta flechita redonda azul... es un motor... lo voy a poner justo en el centro de ese círculo... ahí tendría un motor... voy a poner un eje de giro libre... aquí abajo... y ahora voy a poner... otro eje... libre... aquí... antes de nada... voy a... para cuando... cuando este círculo gire... vamos a dibujarle aquí una crucecita... para que lo hagamos girar bien... así... vale... bueno... vamos a poner aquí... otro eje más... si ahora le doy aquí a play... veis... que todavía... casi no he hecho nada... necesito... que este eje... sea solidario... al disco... es decir... es como si pusiéramos... un basta con ese disco... para eso voy a agrupar... estas dos piezas... agrupar... crear grupo... y ahora vamos a ver la diferencia... ahora... ese círculo lleva un eje ahí... solidario... vale... bueno... este motor... este eje... lo voy... a agrupar... con la pared esta vertical... crear grupo... y le vuelvo a decir... que eso va a ser... estático... y ahora... le tengo que decir... de alguna forma... qué pieza tiene que girar... alrededor de cada... de cada uno de esos elementos... que he dibujado ahí... entonces... mediante esta herramienta... que se llama... conector de uniones... voy a decirle... que... el motocito este azul... va a ser... va a ser... el que haga girar al disco... así... y que este eje de aquí... va a hacer... que alrededor de él... gire... la especie de piruleta esta... y ahora le doy al play... vemos que... el disco gira... alrededor del motor... y esto gira... alrededor de ese eje... que hemos puesto ahí... lo puedo acelerar... lo puedo hacer... que vaya más despacio... y en fin... me quedaría... dibujar una biela... para eso... voy a dibujar un rectángulo aquí... hasta aquí... por ejemplo... este rectángulo... lo voy a copiar... aquí arriba... y borro la unión... veis que... con un poco de práctica... directamente en clase... puedo... puedo hacerle esto a los alumnos... y se quedan como... como hipnotizados... ahora... ahora... me enseño alguna cosa más... vamos a poner un eje aquí... y ese eje... lo voy a agrupar... con... con la biela... crear grupo... ahora... si le doy al play... ¿qué va a pasar? va a empezar a girar igual que antes... pero eso se me cae... necesito... asignarle... este eje... a la biela... y este eje... a la piruleta... que lo hago otra vez... con el... con el conector este de unión... este eje lo asignó aquí... y este lo asignó... aquí... a los alumnos... en clase... les enseñaría el proyecto... mirando por aquí... yo ya he dado la teoría de... de mecanismos... y ahora esto debería... ¿qué me ha faltado ahí? a ver qué es lo que pasa... me ha faltado... esto debería ir aquí... y esto... a ti... ahora... ahora espero que sí... ahora yo le enseño esto a mis alumnos... y los pongo a pensar... y les digo a ver... ¿cómo creéis que puede funcionar este mecanismo? una vez que... entre todos lo saquemos... porque al final seguro... que lo saca esto... el profesor... le damos la vuelta... y les digo... esto es lo que tenéis que hacer... con esto... los alumnos de... de primero de la ESO... bastante tienen... con... con... la piluleta... al palo... ya es bastante abierto... pero vamos... yo les pongo... el proyecto así... sin medida... sin cota... sin nada... yo les digo... esto tiene que haber en la taquilla... y ahora que se busca en la vida... por lo menos... a medir las piezas estas... esto se puede colorear... se puede... ahora... se puede modificar... como queramos... si... si yo lo paro... yo puedo editar... editar las piezas... y puedo... ir modificando un poquito... esto lo puedo hacer más largo... y sigue funcionando... le puedo poner ya... las piezas... sus cosas... lo puedo adelantar un poco... pero con esto... para empezar... es... digamos que es un boceto... un boceto móvil... sketchup... sketch significa boceto... es como... por ahí... he leído yo en algún sitio... sketchup es... al autocad... como la servilleta de papel del bar... al plano del ingeniero... entonces... yo había preparado... la presentación... que me pidió Ramón... pues... aprovechando un proyectito... de este curso... a ver... vamos a dejarlo abierto... la propuesta que hemos hecho... este curso en mi centro... en la primera evaluación... en primero... ha sido... mientras arranca esto... como el... PowerPoint desde Microsoft... vamos a quitar... más que Windows... pero bueno... el... el proyecto... la propuesta de trabajo... ha sido... un concurso... una carrera de coches... una carrera de coches... propulsados por ahí... y en la primera clase... lo que le hemos enseñado a los alumnos... es esto... las... digamos... las bases... del concurso de coches... que será... entre todos los primeros... habrá... espacios... sin desviarse... y un premio... a la estética... damos una medida máxima... le decimos... que vamos a proporcionar... un motor... y una hélice... a cada grupo... ahí tienen la base... ya para empezar... permitiremos... aquí poníamos... una pila... de tipo A... de 1,5 voltios... al final han sido... dos pilas... pero bueno... todo es igual... habrá un premio... y libertad... en cuanto a materiales de construcción... esto es lo que les presento yo... así en principio... esto está hecho con sketch... tiene estilos de visualización... que pueden simular bocetos... hechos a mano... pues aprovechamos... y le explicamos... lo que es un boceto... el croquis... está hecho también con sketch... se pueden hacer las pistas... rápidamente... tú lo único que tienes que hacer... es el modelo... y luego... con él juegas... para hacer todo este tipo... de documentación de clase... les pueden enseñar... un proyecto terminado... para que vean... cómo podría quedar... este está hecho con un listón... con una tablilla... ahí al final... un par de trocitos de listón... con palos de chupachú... con... con cuatro cositas... esta sería... otra propuesta... este despiece... se hace... siempre partiendo... de que yo dibujo ese coche... y ahora... las piezas... como las se han agrupado... independientemente... unas de otras... las puedo separar... puedo hacer el despiece... le puedo poner texto... le puedo poner cotas... y hago... un... un despiece... porque queda... francamente... francamente... bien... puedo... independizar... pieza por pieza... poner las cotas... puedo llegar... al nivel de detalle... que quieran... el resultado final... esto se lo enseño... este año hemos probado... enseñárselo... una sola clase... lo han visto... una vez... no lo han visto más... y se han puesto a trabajar... y el resultado... ha sido... este... ha sido... vais a ver... como... lo... lo que a mí me sorprende... de esto... es que algunos que tienen... tienen ya su móvil... se descargan sus aplicaciones... tienen un montón de cosas... en casa... después los veréis... saltando alrededor del coche... cuando lo ven... que funciona... y que... es una elito con un motor... en la lección de materiales... había libertad absoluta... en cuanto uno ha cogido corcho... han visto que pesaba poco... y todos han empezado a pedir corcho... pero fíjate... que los que más corren... no son de corcho... Paco... en esta clase... Paco estaba conmigo... y yo hacía el doble... siiii... siiii... sihh... Конечно... no se va a buscar a vida... no habría a pedir no cuando uno... que noGSiel6... eh. Te das no pueden... П Ricker. Cuando uno seănca... Gracias. El programa este es gratuito, se puede descargar para Windows, para Mac y para Jurex. Se puede instalar haciendo algún arreglito y funciona. El Sketchificio no funciona en Jurex. En SketchUp solo, sí. El Sketchificio no funciona en Jurex.